Este otro caso parece más cercano a una mafia que al fútbol. Y el presunto implicado es un entrenador que ha pasado por varios equipos en México. Hablamos de Gustavo Matosas, incluso hizo campeón en dos ocasiones al Club León. Hoy podría ser investigado por Oscuros Negocios. Gustavo Matosas parecía tener el toque del Rey Midas. Tomó las riendas de León en la Liga de Ascenso y avasalló a sus rivales para devolver al cuadro Esmeralda a la Primera División. Después convirtió a León en campeón del máximo circuito mexicano. No una vez, sino dos veces. El sudamericano parecía destinado a hacer historia y naturalmente los equipos grandes lo querían. Así llegó a las Águilas de la América, pero fracasó. Después llegó al Atlas de Guadalajara, que armó un equipo a su gusto, sin reservas de presupuesto. Solo dejó una de las páginas más oscuras en la memoria de una de las aficiones más fieles de México. Midas parecía que había perdido el toque, pero no. Dejó a Huérfano a León, golpeado a la América y defraudado al Atlas, porque él sí estaba sacando oro con sus oscuros movimientos. Pero la realidad ha salido a la luz pública. La voz es de Gustavo Matosas haciendo, como dice él, un arreglo con su representante, Fernando Pavón. El modus operandi fue revelado el 8 de octubre por el periodista Amir Abram. El audio revelado por Abram básicamente muestra que Matosas pide moches, como dirían los políticos, para que su equipo contratara a un jugador dejando en segundo plano sus virtudes futbolísticas. Es el diálogo aparente de dos mafiosos, tratando de sacar raja de la contratación que hizo el León del uruguayo Matías Britos. La puerta que le abrió Jesús Martínez en el León se maximizó con los campeonatos y eso solo era una plataforma para ampliar su oscuro negocio con otros equipos. La calidad de los jugadores era lo de menos. En su paso de menos de un año por Atlas, integró a 15 jugadores. Algunos de ellos, como los colombianos Franco Arizala y Eisner Loboa, fueron un rotundo fracaso. El modelo Matosas se internacionalizó al dirigir después en Arabia Saudita, Paraguay y Argentina, siempre traficando con jugadores de la cartera que tiene con su representante. No nada más en México y negociar, digamos, una tajada en esos pases. Con esos procedimientos no podía obtener éxitos, sino rotundos fracasos. Aún así, fue contratado como director técnico de la selección de Costa Rica, pero supuestamente se aburrió y renunció. No sabía que ser técnico de una selección. Era tan aburrido. Vine, vi y no es lo mío. Regresó a México como entrenador del San Luis, pensando en revivir los oscuros negocios de la época de León. Capaz que esto pasa en un millón y medio, porque ahorita eso no es mucho, bueno, ahí va Varela. De no la poner a la coja. De hecho, de hecho, de hecho, de verdad. Pero llegó el reportaje de Amir Abram y su despido del Atlético San Luis. ¿Será la última vez que lo veamos en México? Con información de Marco Morales Ferrero y Jorge Cisneros, Azteca Noticias.